Bueno, ahora sí, partimos a Puerto Verde, ay, se apuntó solo tantos sitios. Listo, está mirando su gatito, ya está subiendo él, su sitio. Listo. Nos fuimos. Vamos a mirar más. Ya en Villarrica. Rumbo a, ¿a dónde nos vamos ahora? Bermúdez. Bermúdez, primero que acá, ciudad y Puerto Bermúdez. Listo. Precioso día que nos volvió. ¿Qué? También ahora pico nuestros huequitos, todo, pero igual precioso nuestro camino. Lindo. Estamos más felices que chanchos. Llegamos a Cacatú. Buscando a Rino, ¿dónde está Rino? No hay Rino. ¿Dónde estás? Vine a ver este dolor. Oh, oh, oh. Regalando otra noche, quiero verte. Que hay que aclarar cuáles cosas te entienden. Bueno, nos tocó esperar. media hora de reparto Listo llegamos hasta la división nos damos para Puerto Bermudelí nunca ayudando a unos amigos que se les bajó su llanto bueno, nuevamente ahora dicen 40 minutos más hay que esperar ¿qué podemos hacer? aprovechar de echar un descansito y un movimiento sexy echarle pecarle el movimiento sexy ni caso bueno, a esperar no más que cero miren el día precioso mal que quiera un poquito las piernas porque sí que cansa adiós miren i love you Un huevo, y el pie Más felices Un huevo Un barro, la lluvia Un huevo, polvo Lavar el ambiente Allá se ve el fondo Puerto Vermont Un huevo Un huevo Un huevo Un huevo Un huevo Ya se va viendo Ya se va viendo El puerto Bermúdez por fin Ya vamos viendo ¡Yupi! Ahí vamos Bueno, ahí llegamos No sé si ven Por aquí Por ahí donde están las calaminas Ahí es Puerto Bermúdez ¡Qué lindo! Vale la pena Es mirar esto Una belleza ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Llegamos! ¡Puerto Bermúdez! ¡Yupi! ¡Puerto Bermúdez! 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 ¡Gracias! 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 Esta era la antigua pista de aterrizaje, ¿no? Sí, sí, igual ¡Gracias! Acá está la plaza La plaza de armas ¡Gracias! 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 Llegamos a Puerto Bermúdez ¡Lindos tus periquitos! Se van de viaje los periquitos ¡Qué bonitos! Puerto Bermúdez ¡Listo! Esta es su plaza de armas ¡Gracias, bella! Y aquí estamos por la plaza de armas de Puerto Bermúdez de Puerto Bermúdez ¡Lindos tus periquitos! ¡Lindos tus periquitos! ¡Lindos tus periquitos! ¡Lindos tus periquitos! Después nos iremos al río A lindo q Video con tris tiene hambre un zapatero y eso que no has caminado nada eso también se va de esta paria 3 3-3 ven nos tocó en la hora del almuerzo me asadito de gallina escale su chucharrón con su refresquito y su sopita que ya casi no quedan 6 soles el manucito bien rico pero hace un calor vean el señor como come por el calor que hace todo esto se va a quedar pero limpio se lo vuelve provecho ahí nos estamos yendo al río vamos a ver acá ¡Precioso! ¡Precioso!